Moradores del recinto Río Plátano de la Parroquia Bellavista del Cantón 24 de Mayo están preocupados, pues con las lluvias que hasta el momento han caído, han quedado prácticamente incomunicados. La vía que conduce hasta este importante sector está en pésimas condiciones, por eso el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto es urgente. Río Plátano, la carretera, toditas están dañando, arriba hay un puente también que ya mismo se va, toditas está dañando. Ya mismo se cae un puente allá. Sí, está arrancándose bastante, ya mismo vamos para arriba para que vea cómo está la vía. ¿Ya? ¿Su nombre, por favor? Javier Vázquez. Principalmente queremos ayuda del señor Edicabal como presidente de la Junta Parroquia de Bellavista, que mande por lo menos una gallineta a limpiar este puerto. Para arriba también, ya vemos, lo vamos a llevar para arriba para que vea cómo los puertos se están yendo, desbarrancándose también, entonces esta es la vía alterna de Río Plátano, que sale al recinto, entonces pedimos, por favor, a las autoridades competentes que nos miren y nos atiendan. Este es un pedido que hacemos toda la ciudadanía para acá de Río Plátano. Y ahora también a la Junta Parroquial, al gobierno municipal, al gobierno provincial, todos que se fuera bueno que se unan para solucionar este problema de un puente aquí en este sector. Exactamente, necesitamos un puente, ya que este es un badén, pero como usted se da cuenta, este badén como que de a poquito se está quedando lleno de arena. Los carros tienen que bajar y a veces vienen también los moradores del sector que vienen acá hacia adentro, que necesitan salir hasta la cabecera cantonal a realizar trámites por temas de salud, por temas de, bueno, diferentes cosas por las que salen ellos al pueblo, como se dice, pero esa es la dificultad, el peligro que corren a diario, el peligro que corren a diario para poder salir de su lugar, aprovechar la oportunidad del prefecto que hace puentes por todos lados. Aquí se necesita un puente urgente. ¿Aproximadamente cuántas familias por acá? Para acá este río Plátano es de aquí para arriba, para acá es un casereo muy grande y aquí lo que necesita también que esta carretera le dé... Miren cómo se quedan los carros. Exactamente. A ver si me enfocas Jesús, miren cómo se queda el carro, se queda el carro y esa es la dificultad que tienen por acá los moradores. Ahora, los propietarios de sus vehículos, cómo sufren por los daños que también los carros tienen y esto se repite en cada invierno, ¿no? Todos los años es el mismo problema que nosotros tenemos. Buenos días, mi nombre es Fernando Mesa. Necesitamos ayuda inmediata porque la carretera toda se está fracturando, hay zanjas que vienen en medio de la vía. Este puente Cajón también necesitamos que nos ayuden, necesitamos relleno de piedra, necesitamos ayuda de la junta parroquial, necesitamos ayuda del municipio y por medio de ellos que gestionen para que nos ayuden con el material que es piedra. Para relleno. Que cada vez que crece el río, eso queda totalmente relleno de material de puro lodo, puro fango, entonces no hay carro que suba ni moto, nada, solamente a pies nomás. Como usted ha podido observar, que la gente está trabajando allá, están ayudando ahí porque están limpiando. Ayer tuvimos una minga de limpieza y hoy otra vez estamos colaborando también porque hay carros que suben para acá. Se puede decir que suben, hoy ya no suben ni un carro ya, porque la vía está intransentable, está todo por donde quiera pura zanja. Moradores del recinto Río Plátano de la parroquia Bellavista sufren a diario a la hora de movilizarse. Su sueño es que se desconstruya un puente y que se le dé mantenimiento a la vía. Con cámara de Jesús Flores, Luis Alberto Alvia informó.